Seguimos en pie con la operación Falcon. Hay varias informaciones con relación a la operación Falcon. La primera es que la Suprema Corte de Justicia acaba de designar a un juez especial para la instrucción especial de esta operación Falcon. Es el magistrado Napoleón Esteve. Va a tener a su cargo Napoleón Esteve, instrumentar toda la fase de instrucción con relación a tres honorables diputados que ya han sido identificados como parte o son sospechosos de ser parte de la operación Falcon. Me refiero a los señores, a los honorables diputados Nelson Marmolejo, Héctor Félix y Félix, que así nadie lo conoce, sino por el apodo de Pirrín. Y la honorable diputada del Este, del Seibo, Faustina Guerrero Cabrera, que era llamada por el apellido de su esposo, Maldonado, señora Maldonado. Vamos a esperar que el juez, el magistrado Esteve, que va a tener a su cargo esta fase delicada, la fase de instrucción, pues pueda trabajar sin la presión que caracteriza el tomar bajo su responsabilidad este tipo de investigaciones. Esta designación fue hecha por el magistrado juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, el señor Luis Henry Molina Peña, amparado en el artículo 17 de la ley 25-21 del 15 de octubre del referido año, la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia, y su modificación en la cual dice que es competencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, cruzar los expedientes según su naturaleza a los organismos correspondientes para su solución. Así que el señor Esteve, el magistrado Esteve, va a tener a su cargo esta papa caliente, una papa muy caliente, que le va a corresponder a él pelar en momentos en que todavía hay cosas que no están definidas dentro de la operación Falcon. Ahí está el magistrado Ferrer, también, no sé, ¿cómo que el magistrado Ferrer hay dentro de la operación Falcon? Vamos a esperar que eso se dé. Dentro de la misma operación Falcon, pues también se han revelado otras interioridades propias de la misma que no se tenían claramente establecidas. Es el caso de la señora Ana Margarita Collado Marte. Un hombre no le dice nada, pero cuando usted lee el historial de esta bella y hermosa mujer, amante de los vinos, porque aparece con una copa de vino en unas fotos bastante, si se quiere, impactante, pues ella ingresó a trabajar en la Procuraduría General de la República, en la gestión del magistrado Yang Alay en el año 2017. Y del año 2017, en el 2019, cuando estuvo ahí, pues esa señora recibió una serie de ascensos, de cambios, de designaciones, que finalmente concluyó como la responsable. Una nota, una foto muy patanta, muy seductora. Bueno, ella inició en la parte de administración y culminó siendo la responsable de violencia de género en Santiago de los Caballeros, pero que es profesional del área de la construcción, no sé qué buscaba como encargada de violencia de género, responsable de esta violencia de género en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Ana Margarita Collado Marte, una de las implicadas en este caso de narcotráfico y lavado de activos conocido como Operación Falco, trabajó, como dijimos, desde el año 2017 en la Procuraduría General de la República. Ingresó con un salario de apenas 50 mil pesos y dos años después concluyó, no se sabe con qué salario, bueno, pasó a tener 57 mil pesos de salario, luego en los 1019 que no se sabe con qué salario salió, pero tal parece que aprendió muy bien todo lo que podrían ser los trámites de rigor para lavado de activos. Renunció de su empleo formal y se dedicó a trabajar con las personas que tal parece la llevaron a trabajar ahí en la Procuraduría General de la República, no se sabe bajo qué amistad porque no sale a relucir que ella tuviera vínculos con el partido gobernante en ese entonces. Tal parece que había una fuerte amistad, un fuerte vínculo de alguien muy influyente ante el magistrado Yan Alay para que la colocara a laborar en ese lugar, en la Procuraduría General de la República, nada más y nada menos, parece ser que para que fuera teniendo esa ecuelita de cómo trabajar eficientemente en el lavado de activos, que es por lo que se le está acusando en la actualidad. Ella creó una empresa, ya después que se cansó de trabajar en la Procuraduría General de la República, que se llama Isodorli y Collado de Cerele, registrada según el ONAPI, que se dedica a la provisión de servicios de gestión de proyectos arquitectónicos, trazado de plano, ingeniería, inspectoría de edificios, servicios de agrimensura y cartografía, así como consultoría, arquitectura, diseño de interiores, decoración y evento. Esa finalmente es la ocupación a la que se dedicó la bella y hermosa dama que vemos ahí en pantalla. También pues contrató, firmó contratos de construcción y removeración de vivienda que la vinculan con parte de los imputados con un pagarés nada más y nada menos, pequeñito, de nada más y nada menos que de 54 mil dólares, 54 mil dólares, entre la imputada y el señor Mosquea y Polanco, y varios documentos emitidos por la Procuraduría General de la República. Esa es esa jovencita que ustedes ven ahí en pantalla. Vamos a esperar que realmente el Ministerio Público haga su trabajo, que se busquen las evidencias convincentes, las evidencias aprobatorias, de que ella, si está implicada en esta operación Falcon, lavado de activos, pues que se demuestren las evidencias, que se valoren, mejor dicho, las evidencias que podrían ser comprometedoras en contra de esta joven señora.